Que levante las manos arriba, que levante las manos arriba, que levante las manos arriba, que levante las manos arriba De aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de allá El amigo, que viene el escenario de cubita Para que toda la gente se ve escena, a ver, ¿dónde están las mujeres? Para el más alegre, ¿dónde están las chicas solteras que se han venido solitas? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están las chicas solteras que se han venido solitas? Las chicas que se han venido en busca de un enamorado por la comida Para toda la gente linda, de verdad que sí, estamos lisos Para toda la gente linda, para ti, esta misma cosa ¡Buen cariño! ¡Hola, Fingy! ¡Súbelo! ¡Pero que adivinemos Perú! ¡Por eso nos respetamos! ¡Por eso te cantamos lo nuestro! ¡Aquí está! ¡Fingy! ¡Fingy! ¡Ganzador! ¡Chiga, chiga, cerita! ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!